Zumba familia estamos aquí, me entrevista con P.J. Sin Suea, el que me conoce sabe que es mi artista favorito, realmente es un honor hermano, gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes y a todo el corillo que está super cool que llegues con tus panas. Sí hermano, esto es trabajo en equipo, nosotros siempre nos apoyamos entre lo que podemos. Bueno, para empezar pues quiero preguntarte cómo se siente esa emoción de voy a soltar mi primer disco. Bueno, en verdad estoy bien emocionado porque sabes que llevo tiempo diciendo que voy a sacar el primer disco y creo que aquí finalmente este año que estuvimos encerrados pues pude, qué sé yo, estudiarme y decir mira lo voy a sacar, yo creo que lo estaba pensando mucho porque yo quería que estuviese ahí como perfecto y que saliera grande, pero estoy super contento porque va a salir como quiero, sé que está bien cabrón y sé que va a salir como es. Sí, hay viento, pero hace fresquito, estamos bien, estamos en la playa. Sí, estamos bien y fluyendo, fluyendo. No hermano, realmente antes de ir al disco como tal yo quería preguntarte de dónde salió esa motivación de, hermano, yo quiero rapear porque ahora mismo para el que conoce tu historia pues sabe que tú estás estudiando medicina, que ahora eres doctor. En el momento en que tú empezaste a soltar música tú estabas estudiando. Es bien difícil para mí porque yo tengo muchas amistades que están estudiando medicina y no tienen tiempo para nada, o sea, absolutamente para nada. Y es como que, ¿en qué viaje tú te fuiste? En que, hermano, yo como que ahora quiero rapear, vámonos a todos. Es que yo empecé como improvisando y escribiendo como a los 15, 16, pero siempre fue como un hobby. Y en medicina fue que todos los lunes yo en vez de ir más a janguear después de un examen me iba para el estudio a tratar de terminar un tema y siempre que estaba como con stress, en vez de estudiar jurado yo me ponía a escribir, a escuchar pistas de internet y fui conociendo músicos y dije, y yo creo que después de sacar como 4 o 5 temas yo dije, Yandre, voy a hacer un show a ver qué pasa. Hice un show en Ponce, después hice uno en Maya, uno en San Juan y la gente se sabía las canciones. Y cuando hice los shows en vivo yo siempre vivo enamorado de la tarima. Yo digo que esa es mi segunda casa, estar en tarima. Y yo me siento, ¿entendés, liberado? Es que yo siento que eso se nota porque ahora mismo tú puedes ver artistas que tienen millones de views en YouTube pero hacen un show y no es lo mismo. Pero tú vas a un show de pie porque yo he ido varias veces y realmente la adrenalina es otro nivel, mano. Como que a la gente aunque no se sepa las canciones están bailando, brincando, ¿no me entiendes? Y eso es algo brutal, conectar con tu público. Mano, yo te sigo, yo creo que si te soy sincero, desde noveno grado la primera canción que escuché fue Me gradué. Ya lo me gradué. Y sabes que me gradué, para mí es como siempre hasta me daba vergüenza y odiaba, porque no me gustaba, pero por me gradué. Yo hice un montón de proms. El año que me gradué de medicina, que eso fue 2015, eso fue hace seis años, y yo la saqué como 2014. Y hice un montón de proms y en verdad yo dije, ya entre yo puedo pagar mi APA por un año, voy a ir más rápido al full time. Y aunque lo digo porque hay cosas malas, que uno en su cabeza adiantre me gradué, pues como electrónica y es más fresa, pero en vivo partía siempre porque todo el mundo se identifica, porque tú estás loco por graduarte. Bueno, yo estaba en noveno grado, que yo era un nene, yo era un nene de catorce años, tripeando con esa canción cuando me gradué, como si yo, tú sabes, lo hubiese pasado feo. Pero realmente como que son unas vibras brutales la mayoría de tus canciones, yo escucho no me cuque y me tripea demasiado. Yo soy duro, yo soy duro. ¿Cómo tú tuviste ese balance entre, ok, la música y los estudios? Porque obviamente prioridad eran tus estudios, terminar tu doctorado. ¿Cómo tuviste ese balance? En verdad, como que yo puedo decir que, ¿verdad? Yo trataba de que el balance estuviese ahí, pero siempre eran momentos que si la musa llegaba, aunque sea unos dos días, le metía ahí y decía, mira, voy a escribir, voy a ir para el estudio, voy a hacer esto. Y de repente me tenía que encerrar para meterle a los estudios. En verdad son horas largas, a veces sin dormir, para poder meterle. Pero esa palabra de balance es la más importante, tratar de conseguir el balance ahora mismo. Y más, este año yo me di cuenta que el balance también de llamar a los panas, con esto, a las abuelas, a la familia, y también poder dedicarse a lo que a uno le gusta. Que en mi caso es estas dos loqueras, pero... Eso es algo que yo veo brutal en ti, porque en las redes uno ve como que esa unión que tú tienes con tu familia, con amistades, ¿me entiendes? Y se ve brutal, porque ahora mismo hay muchos artistas que están pasando mil depresiones y yo pienso que es por eso, se pegan y se olvidan de todo. Y como que tú eres bien real con lo tuyo y sabes, como que reconoces de dónde saliste y a eso el de hoy lo mantienes ahí, ¿me entiendes? Y para mí eso es algo que te define mucho como artista y como ser humano, ¿me entiendes? Si es que yo no, como lo que yo subo y lo que yo hago es yo. Que hay gente que me pregunta, ah, y el PJ, PJ Sinsuela y Pedro Juan, el Dr. Le... Y yo, hermano, es lo mismo, obviamente, si yo tengo un paciente, pues sí, yo lo trato de usted, porque así fue que me criaron, ¿me entiendes? Y no digo malas palabras con un paciente, pero si después me encuentro el paciente, soy yo, estoy, mira que este cabrón, etc. Porque en verdad es como uno, ¿entiendes? Sí, es mantener la esencia de uno de quien quiera que uno se paga, exacto. Yo soy yo y soy yo, y ya. Mira, ahora mismo vamos a hablar del tema, del tema que sacaste al single del álbum, que para mí fue bien trivioso y ver la esnita fue brutal. Pero antes de ello, quería preguntarte, ¿cómo fue la logística a la hora de escribir este tema? Porque venimos de también la de loco loquito, yo la escucho, y tú empezaste ese primer verso, con todas las E, entonces aquí usaste 40 diferentes alimentos y es como que, a la hora de tú escribirle en qué viaje tú te vas, cuál es la logística que tú usas para escribir ese tipo de temas, porque no son fáciles, ¿me entiendes? Mano, estos son los temas que a mí lo veo más como un reto, y se me ocurre la idea, y la quiero llevar a, como empezar a rimar con comida, y yo dije, mano, quiero hacerlo todo de comida porque siento que pocos artistas lo hacen. Sí, exacto, eso es una caché. La presentación y está ahí, es que siempre me daba, y en tarifa me da menos que pararme al frente de médicos a presentarles un caso a un paciente, eso de la E ahí, y yo dije, mano, eso está bueno, ponte más en amor, que te pases siempre con las evas, como que le vas a hablar, y también esa estuve, mano, par de semanas como añadiendole palabras porque quería, yo no, yo nunca buscaba en el diccionario porque yo no quería que sonara forzada, y aunque hay gente que me dice como que, ah, esta palabra, pero eso en verdad son palabras que yo mismo pensaba, ah, esto, esto, con la E, y la escribía en una libreta. Bueno, de verdad, tú creo que subiste algún post o history que ese tema de loco loquito, como que fue el más difícil, como que el más que se te hizo difícil, y yo decía, pero, ¿por qué? O sea, como que yo no entendí cuando salió la canción, que yo escuché ese viaje, o sea, es que, mano, ahora mismo, como que la gente a veces no reconoce a este tipo de artistas que usan la lírica de la manera en que la usan, porque tú puedes rimar, no es lo mismo tú, rimar como lo haces tú, con letra consciente, y, mano, le buscas un sentido a todo, ah, que estoy tirando para las locas aquí, ¿me entiendes? Sí, sí, a improvisar ahí más o menos. O sea, porque eso es... No, no, y en el disco, en verdad, que sé que va a salir, mira, sale hoy o mañana, pero sale ya, y está por encima, te va a gustar un montón porque, porque también me fui en ese flow de tener algunas historias, o sea, tengo un tema que se llama Mambrú, que yo creo que es el tema favorito que yo he escrito, mío. ¿Cuál es la temática, básicamente, de Mambrú? Mambrú es de un puertorriqueño que se fue a la guerra. Dura. Literal, es un puertorriqueño que se va a la guerra por Estados Unidos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos... nuestro army es el gringo. Y eso, un puertorriqueño que se buscó muchos problemas, no tiene otra... o no sabe qué hacer con su vida, pues dale, vamos a enlistarnos. Que este concepto, como en la canción que tú saliste, Lamento Borincano, que es como que este jíbaro que se fue para los New Yorkers... Ese mismo flow, y actually Mambrú, una canción que se escribió en Francia, en la regulación francesa, y Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. No sé si tú escuchaste eso alguna vez antes, o no. Ve, esto va a... en verdad para mí es tripioso porque una generación, eso es de seguro, si se lo dice a tu papá o a tu mamá, van a saber lo que es. Yo no sé si tú sabes qué es, pero yo le hice una historia alrededor de eso, que era una canción que se escribió en Francia, y después en Argentina la cambiaron. Y nosotros de chamaquitos te la enseñaban y todo, y es loco. Eso que es duro, mano. De verdad que es brutal esto, que tú ahora mismo en tus canciones como que eduques, porque ahora mismo nosotros somos unos chamaquitos que no... Tal vez no sepamos muchas cosas importantes que pasaron que hicieron que la sociedad hoy en día sea como es, y como que tú traigas eso en tus temas, pues realmente para mí es brutal. Ahora te quiero preguntar más sobre cómo fue esa dinámica de grabar con Ernita, porque yo sé que existe cierta admiración entre ustedes, porque incluso en tu tema de No Me Cukes, que lo mencioné ahorita, antes de irte para tu segundo beso, como que tú le zumbas la de ahí, como que Ernita Nazario quiere amor, y dijo que sin suelo así, es el mejor. ¿Qué ha pensado? Sí, loco, tú me entiendes. Es el primero que me dice eso, qué duro. Mira, claro, yo conocí a Ernita en... Ella ni sabe que yo tengo esa canción y que yo digo eso. Eso está hasta más tripioso. Es que yo me tripio de más sobre esa canción, y cuando yo escuché esta nueva canción, como que yo me fui en ese viaje, yo, contra él menciona a Ernita, tú me entiendes, y rápido yo lo asocié de una, de una. Mano, pero Ernita yo la conocí en las protestas del 2019. Duro. En La Caravana, y digo La Caravana, pero es porque estábamos encima de aquí, la que fue aquí mismo en... En la autopista. Y hicimos una amistad. Y obviamente cuando estoy... Después que yo tengo el tema ya escrito, le quiero hacer video, porque yo digo, Manos, tomen ese video. Pero obviamente lo que tú piensas es, o mujeres haciendo ejercicio, o mujeres twerkeando. Sí, bueno. Y yo no me quería ir en ese viaje, y estaba con Ergo, que fue el director, hablando del tema. Ay, ok, pues, que yo esté en el piso, que yo pueda estar siendo limpiando, limpiando para aquí en Ernita, dale. Y ahí la llamé, fue como medio... Porque yo estaba medio nervioso, porque el tema yo digo, ¿entiendes? Pensando en tu papá ya todo el día, mi cerebro es un lechón como la... Quiero comer tostón, ser cuchillo, darte huevos, revoltillo. Yo ya lo estoy viendo en Ernita. Y en diez minutos me llamó, y me dijo, la guerra sucia, el sexo nunca. Pácata. Así que, vamos a tobar. Y hicimos el tema. Eso que es duro, hermano, de verdad. Como que a mí... Síguelo, síguelo. A mí me ha encantado demasiado. Cuando llegues, pues, vemos que ella venga, pero tú sigue, seguimos aquí. Dale, dale, pues, le damos por ahí para abajo. Esto está bueno, si está bueno, lo seguimos, que le esperen los otros. Pues vamos a darle, vamos a darle. Hermano, ahora mismo, como que quisieras saber... Si tú pudieras dividir un por ciento tu álbum en cuestión de, ah, tanto por ciento es bailable, tanto es historia, tanto es... Como que, ¿cómo lo harías? Eh, vamos a ver. En el álbum son quince temas, han salido algunos ya, que los que son fans, pues, me imagino que lo han escuchado como Duolingo. Claro. Y a que no me tocas, por ejemplo. Mira, en el disco hay... Yo traté de hacer un buen balance. Bailable hay como tres o cuatro. De personales así hay como tres o cuatro. Historia hay como tres o cuatro, más o menos, en verdad. Me puedes preguntar de lo que sea, de featuring, de... porque esto sale para ahí, o... Zumba ahí, para ti, uno de los featuring más importantes que tengas en el disco. Bueno, tengo un tema con Residente, que ese es como el que la gente obviamente está esperando hace tiempo. Bueno, que qué, yo mismo, ahora mismo, como que yo decía, ¿por qué ellos no zumban un tema juntos y tú le abriste, como que lo echó en su gira, me entiendes? Yo decía, esto va a salir, porque yo estaba claro, yo en algún momento... Pero, ¿por qué tardó tanto si tiene alguna razón? Bueno, él siempre está en la de él y yo también, como que no era, mira... Yo literalmente cuando... Bueno, como hace un año le enseñé un par de temas del disco, pero dice, mira, tengo estos temas, pan. Y ese particularmente, él me dijo, tío, este tema está bien cabrón y yo, ¿te quieres montar? Dale, se lo envié y fuimos para el estudio a la semana y él tiró sus voces. ¿Y cuál es el flow del tema? Se llama Aquí Estoy, es un yuva, es una bomba. ¡Dura! Pero con Aerovades de trap y es como una oda a las mujeres y a Puerto Rico. Es bien bonito el tema, en verdad. Es el tema más lindo así del disco para mí. ¡Dura, dura! Porque el disco tiene como más vibes, o a menos que sean personales, pero es más también jodera o historia. En verdad, lo único que te diría que no tiene mucho el disco es como romper a corazones o de mujeres. No hace falta, no hace falta. Eso fue lo único que yo, como que es el tema que es. Y quizás es porque pues estaba en pandemia, como que estaba loco por janguear o haciendo historia. Pero... Sí, sí. Mira, ahora mismo, como que yo siempre he tenido en mente esta pregunta para ti desde antes de hacer podcast. Y es como que a la hora de tú hacer temas como X-Men, como para ti, que son temas que tú estás hablando desde el punto de vista de otra persona. Es difícil, como que ahora mismo, ¿cuál es la dinámica que tú utilizas para escribir temas así? Porque a mí, esos dos específicos que son de mis favoritos, a mí me tocan demasiado. Para ti yo se la puse más a mí, lloro, ¿tú me entiendes? Realmente, como que yo me pongo a pensar, la logística está brutal porque le está hablando desde el punto de vista de otra persona y ponerse en los zapatos de otra persona es bien difícil. Bueno, pues, en el disco hay un tema que se llama círculo vicioso y es como una conversación entre una stripper y un hombre casado. Y es como cómo se forma un círculo vicioso en eso. Y esa historia sí que no soy ni yo, porque las que tú dices, en verdad, hablo desde el punto de vista mami y yo, y en X-Man es yo discutiendo con mi ex. Esta sí que fue como que, ok, yo me tengo que imaginar a alguien full porque, ¿verdad? Yo no estoy casado. Sí. Solo soy yo, pero ese tema tiene esa dinámica. Esos temas para mí son como que me los disfruto mucho porque no los escuchan mucho por ahí. No creo que muchos escritores lo hacen así, hablando así como de tercera persona o en segunda persona, ¿verdad? Como otro. Así que yo me los disfruto. Pero no es que son los más difíciles, son quizás son los más, o los más, a veces son los más personales como para ti, que es para mami. O a veces son los más que, pues, para que te llegue la idea de, ah, voy a escribir como otra persona, específicamente como una mujer o como... Sí, sí, full. Pero sí, pero... Pero no sé si son los más complicados, pero... Eso no lo hacen por ahí y por eso yo como que sigo mucho tu carrera porque tú te atreves a hacer muchas cosas que no se hacen. Y es como que tú no estás buscando esa fama, ¿tú me entiendes? Tú estás haciendo música que a ti te gusta y eso se nota, uno lo va a notar en tus canciones. Así que... Por eso en verdad se llama el disco Vuelta a Casa porque yo creo que yo quería sacar este disco... Yo he sacado sencillos y en pandemia estaba sacando sencillos porque obviamente quería sacar música porque la gente me la pide y porque... Pero me di cuenta que en verdad yo quería hacer música que a mí me guste. Igual que siempre digo lo del balance, que a veces la gente, ah, que si este se cree doctor y rapero también. Y no, es que yo me di cuenta que yo soy más feliz cuando yo en verdad estoy o trabajando y haciendo música o uniendo a las dos de alguna manera. Sí, claro. Obviamente a veces estoy 95% en la música y 5% en la otra porque te coge el tiempo. Pero... Y ahí... Yo dije, mire, voy a sacar este disco independiente, ¿entiendes? Llegó la pandemia, obviamente yo no tengo ningún negocio. Yo mismo subí los temas a las plataformas digitales. Que yo siempre digo, mira, compra el disco, pásalo. Sí, sí. Porque este es 100% independiente. Esto fui yo ahí a tu cojón. Y sí, toco un poquito de todo. Creo que... Verdad, tú me dices los temas que te gustan míos. Yo sé que Ciclo Vicioso te va a encantar. Gracias a un tema. Man Bruce mi tema... Yo creo que es el tema favorito que yo he hecho en mi vida. Está ese tema. Tengo un tema con Bebo Dumont. Que se llama Agua, que está cabrón. Que ese sí es para ir de cabeza para la playa a vacilar con el corillo. Tengo un tema que se llama So West con Kiko el Crazy. Duro. Que eso es como un perreo ahí como... La baila, la baila, la baila. Duro, hermano. Realmente pues ahora mismo como que me gustaría que le dé un mensaje. Estos chamaquitos que ahora mismo están estudiando y piensan que... Como que ya no pueden... Si tienen dos pasiones... Como que ya no... Para mí eso es súper importante. Yo pienso que siempre te quieren... Igual que en la música. Que eres como que... Ah, cantas reggaetón, pues eres reggaetonero. Cantas balada, pam. Y yo pienso que uno puede hacer muchas cosas. Hacer música y ya. Y lo mismo es la vida. Te quieren meter en una cajita y decirte... Ah, puedes hacer una cosa bien, más nada. Pero eso no es verdad. Tú puedes perseguir múltiples sueños y meter manos. Que siempre le digo a la gente que estudie. Porque mira la pandemia, ¿entiendes? Que nosotros tenemos menos control en nuestras vidas de lo que pensamos. Porque nadie se va a encerrar por un año porque quiere. Literalmente. Ah, si no vas a salir de mi casa ahí un año, ¿entiendes? Literal. Y tener opciones siempre es lindo. Y yo pienso que la educación sea en la universidad. O tú mismo meterte a Google. Ah, a mí me gusta fotografía. Alon, pues busca clases por YouTube y emocionate contigo. Y tú te puedes convertir en un duro. Y si estás estudiando otra cosa. Y obviamente si te gusta tanto que lo quieres estudiar en la universidad. Pues mejor, te metes y lo haces también. Pero sí tú puedes seguir múltiples pasiones. Hay tiempo, ¿entiendes? 24 horas tenemos. No hay que dormir. ¿Verdad? Es que es verdad. Es verdad, es que hay veces que hay que hacer ciertos sacrificios, ¿me entiendes? Para llegar a la estabilidad que uno quiere y ser feliz. Porque no llega a esa estabilidad y ya es como que uno, mano, estoy en el camino correcto. Y muchas personas viven infelices por eso mismo. Como que se limitan a creer en ellos mismos y a soñar y a hacer más cosas por la sociedad. Yo sé que tú tomas fotos porque nosotros no hemos hablado, ¿verdad? Por Instagram. Y te agradezco. Sí, es un barco. El que me conoce sabe que hemos tenido ese tipo de interacción. Realmente cuando tú, yo te envié ese mensaje de la fundación que yo estaba haciendo y de mis fotos. Y yo no pensé que me fuera a contestar. Y el que sabe aquí, están detrás de cámara, ellos vivieron ese momento conmigo. Y yo, como que no me escribiste, ah, duro, ni está bien lindo. O sea, tú me escribiste un mensajito de motivación. Y para mí, eso fue bien importante porque en ese momento, yo estaba en un momento de encontrarme a mí mismo. O sea, estaba, como te mencioné antes de la entrevista, estaba trabajando a madrugada en Walmart. Y yo estaba siendo medio infeliz, ¿tú me entiendes? Y como que cuando salió todo eso del concepto de mis fotos, de cómo yo veo con el deltonismo. Y ver que uno de mis artistas favoritos me escribe y que vio mis fotos, ¿me entiendes? Para mí eso fue súper brutal. Yo te tiré una foto una vez en la Sance. ¿Me entiendes? Para mí eso son cosas que yo las hago y me tripean demasiado y me siento bien feliz porque tú estás... Si te digo, ahora mismo esa canción de Residente me tiene pumpió porque tú estás en mi lista top 3 del tristado favorito. Y él también, ¿me entiendes? Y es como que me gusta seguir personas que son tan humildes con la gente, que son reales con lo que dicen, con el apoyo que muestran. Y, mano, de verdad que agradecido con la oportunidad, mano. De vuelta a casa, escuchen el álbum súper duro, mano. Realmente yo la primera canción ya les di un preview de lo que va a ser ese álbum. Así que, todos escúchanos. Recuerden suscribirse a mi canal de Metanoia. Seguir a PJ en sus redes sociales. Y nada, mano, gracias. Estamos aquí a las órdenes para lo que sea. Vamos allá. De vuelta a casa. Vamos aquí. Vamos. Siguiente moviendo, baby. Dale, yo te aviso. Ah, quiero aguacate. Toda la grasa. Verte el pelo cubierta a calabaza. Para lavarte hasta el tomate. Y levantarte, darle leche a tu latte. No te tapes, eso es chocolate. Fuma de este kiwi pa' que te arrebate.